Como Mitsubi Concesionario Líder, que es en lo que es la venta de Toyota a nivel nacional, tenemos acá justamente una entrega de una importante flota de más de 55 unidades para la empresa Localiza. Para nosotros es muy importante, por un lado, la elección de Toyota, y esto viene refrendado también por la alta aceptación que tiene la marca y los vehículos, en este caso Yaris, por parte de los clientes. Por el lado nuestro de Mitsubi, la elección que hayamos sido nosotros los proveedores, básicamente viene por un lado de una alianza que estamos tratando de desarrollar a largo plazo, de forma conjunta, y de esta manera poder dar también un mejor servicio a nuestros clientes. Bueno, estamos renovando nuestra flota, es una política que hemos tomado en los últimos tres años, de hacer renovación constante, permanente, tratando de llegar a los seis meses de antigüedad en nuestras unidades, y eso nos lleva a hacer compras importantes. Bueno, en este caso hemos adquirido un grupo de Toyota Yaris en la versión full equipo, es la versión más equipada del Yaris 1.3, preparando esta segunda mitad del 2015, ya para preparar el verano vendrá otro lote importante, y lo interesante en esta compra es que estamos accediendo a una campaña con Repsol, quien alquila uno de estos autos tiene 10% de descuento como persona natural, en una red de Repsol que está debidamente establecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!